¡Pájela sucia! ¡No estoy mamando cacho! ¡Estoy emmamando ron! ¿A dónde fue el amor que me encuraste una vez? No puede ser que la promesa ya se te olvidó No fue mi error que lo nuestro terminara así Ni la pasión de aquel amor que yo siento por ti Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Yo puse de mi pared para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi pared para verte feliz Pero no valoraste tanto amor que te di Jurabas que me amabas, que era toda tu vida Ahora entiendo, no sé, que solo me mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías Yo puse de mi GDPR La ira la ira 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 ¡Gracias!